Era una carrera contrarreloj. La cabeza del mono moriría si los vasos sanguíneos no eran unidos con la suficiente celeridad. Los vasos sanguíneos fueron conectados, pero no se tocó la médula espinal. Es imposible reconectar los nervios una vez que han sido seccionados. Entonces empezamos a suturar los músculos y los tejidos del cuello. Empieza a parecer que el animal solo ha sufrido una incisión circular. Pero tenemos que esperar a que salga de la anestesia. El neurocirujano italiano Sergio Canavero tenía un proyecto que parecía sacado de la ciencia ficción. Hacer un trasplante de cabeza. Tenía un voluntario para realizar el procedimiento. El ruso Valery Spiridonov, de 30 años de edad, que padece atrofia muscular espinal y no puede moverse. El especialista defiende la riesgosa operación a capa y espada. Asegura que genera esperanza en casos de parálisis espinal y permitirá extender la vida indefinidamente. Además, revela un dato aterrador. Muchos ricos lo contactaron para cambiar de cuerpo. Parece una película de terror, pero es la realidad. El médico explica que la operación demandará dos días. 150 profesionales y auxiliares y cerca de 10 millones de dólares. En la sala, se deberán encontrar las dos personas, la que donará el cuerpo y la otra que recibirá el cuerpo. La cabeza, que será trasplantada, se enfriará a una temperatura de 12 grados. Después, se procederá a seccionar la cabeza, incluyendo vasos sanguíneos, músculos y huesos. Y luego comenzará la fase en la que el paciente recibirá su nuevo cuerpo. Su proyecto se presentó en la conferencia anual de la Academia Americana de Neurólogos y Cirujanos Ortopédicos que se realizó en Anápolis, Estados Unidos. Luego de todo el procedimiento de cortar las cabezas, llegan a la fase que aún no tiene una respuesta certera en gran parte del mundo científico. ¿Cómo unir la médula espinal y las millones de terminaciones nerviosas que posibilitan que nuestro cuerpo se mueva? Canavero explica sintéticamente que para eso usará una especie de pegamento plástico que, según asegura, está revolucionando la medicina. Según los estudios de Canavero, tras la operación, el paciente seguirá un mes en coma inducido y más de un año de fisioterapia para poder caminar. Pero estas cuestiones no desalientan al experto italiano. Que vaticina que en 4 o 5 años la técnica será perfecta y tendrá un gran impacto en el avance de la medicina moderna. Canavero hizo pública una imagen de un mono al que supuestamente se le ha trasplantado la cabeza de otro. Y un video en que se ve una pequeña rata que consigue andar, a pesar de que en teoría también se le ha sometido a una operación del mismo tipo. El médico practicó este procedimiento en China con dos monos. A uno lo dejó sin cabeza y el otro le trasplantó la cabeza del otro. El mono, contra todo pronóstico, abrió los ojos, mostraba señales de vida y reaccionaba a los estímulos. Pero, evidentemente, no podía caminar. Estaba inmóvil. Solo duró unas cuantas horas vivo, hasta que lo sacrificaron. El objetivo era comprobar que es posible hacer un trasplante de este tipo sin que se produzca un daño cerebral. El doctor estadounidense Robert White, en los años 60, ya trasplantó con éxito la cabeza de un mono al cuerpo de otro. Pero tuvo un pequeño problema. No logró conectar la médula espinal. Eso hizo que el primate no pudiera mover el cuerpo, aunque sí que consiguió respirar de forma asistida. También solo duró poco tiempo vivo. En cuanto al único voluntario que había hoy en día, forma una familia y asegura que tomó la decisión de no hacerse la operación porque ahora tenía mucho por perder si moría en la intervención. Ya que la posibilidad de muerte durante la intervención era muy alta. Y no, hasta hoy en día no se ha probado en humanos vivos. En 2017, en China, se llevó a cabo esta intervención en un cadáver teniendo éxito al conectar la columna vertebral. Y los médicos aseguran que el próximo paso sería hacerlo en humanos vivos. Eso sería el paso final para que esta cirugía ya sea de carácter formal. Pero la realidad es que la única prueba de que esto funcione que tenemos es la palabra de estos médicos. Muchos expertos alrededor del mundo lo tachan al trasplante de cabeza de delirio sin base científica. Mientras tanto, Canavero asegura que la médula se deteriora al cabo de un tiempo y que la única manera de curar la tetraplegia es el trasplante de cuerpo entero. Sin duda, si la cirugía en un cuerpo vivo fuera exitosa sería un gran avance para la ciencia. Pero por otro lado, el temor de que los ricos quieran pagar exorbitantes cantidades de dinero por un cuerpo sano genera mucho terror y suena a película de miedo. Por otra parte, muchos lo tachan de imposible, que es algo inhumano y de poca ética profesional. La verdad es que aún no sabemos casi nada de este procedimiento, pero hablar de ello o pensar que puede llegar a ser una realidad a futuro puede sonar espeluznante y a la vez gratificador para aquellas personas que tengan parálisis en su cuerpo. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video. Ta-da!